Bueno chicos, vamos a empezar con la siguiente charla que la va a dar Álvaro Fidalgo y es Limpia tu código con respeto al equipo. Pues muchas gracias Álvaro. Gracias. Bueno, ya me han presentado, soy Álvaro Fidalgo, soy desarrollador de Estratio, esto es mi GIT, mi LinkedIn, mi Twitter, no hace falta que lo copéis porque colgarán la charla, digo yo. O sea, ¿y hoy de qué os voy a hablar? Pues os voy a hablar de cómo limpiar un poquito el código. La charla se divide en tres partes, básicamente. Primero tenemos una introducción, en la cual os explicaré por qué es importante que limpiemos el código. Luego tenemos otra segunda parte, en la cual es una pequeña introducción de cumplir ciertas normas para tener nuestro código limpio, para no tener basura, básicamente. Son cosas que todo el mundo debería saber, el nombrado de clases, el nombrado de métodos, los principios sólidos, no repetir código. A lo mejor algo que no habéis escuchado mucho puede ser la trazabilidad del error, porque a esto no se le suele dar mucha importancia, pero es algo que es importante porque te puedes embarrar mucho si no. Y por último, os voy a contar ciertas técnicas que utilizamos en el equipo de seguridad de Estratio para que la mierda no llegue a máster. Bien, lo primero de todo, ¿por qué tenemos que limpiar el código? Bueno, lo que tenemos que pensar todos es que nosotros cuando hacemos un código, el código lo hacemos nosotros, pero no tenemos por qué mantenerlo nosotros. A lo mejor la aplicación dura cinco años y nosotros ya no estamos en el equipo. A lo mejor ese código lo tiene que mantener otra persona. Si no puede entender ese código, nosotros literalmente estamos puteando a una persona que ni siquiera conocemos. O sea, suena duro. Lo segundo es cuando hay fallos, si tengo un código que no se entiende, voy a tardar más tiempo en detectar la zona del código donde está ese fallo que en arreglarlo. ¿Tú cómo le dices a un cliente que has tardado dos días en entender tu propio código y diez minutos en arreglar el fallo? Yo soy el cliente y no pago esos dos días, obviamente. El tercero, ¿por qué hay que limpiar? Para que no pase algo muy común. No sé si os ha pasado que entréis en un proyecto nuevo y llega pues normalmente el típico gurú y dice yo te explico el código que es muy fácil. ¿En serio? ¿Me tienes que explicar una cosa que es fácil? No sé, son cosas que no me cuadran y luego encima cuando te lo está explicando te dice algo como espérate que no sé por qué yo hice eso. Joder, pues si no lo sabes tú, tío, ¿cómo pretendes que lo sepa yo? ¿Cómo pretendes que yo, que soy el que vaya a tener que mantener tu código, sepa por qué has hecho eso? Entonces, ese es otro motivo por el cual tenemos que limpiar nuestro código. Esto es una parte muy importante y es el que le da el nombre a la charla. Es que el código, que aunque lo subamos nosotros, aunque ponga nuestro identificador en el JIT, no es nuestro, es del equipo. Y como nosotros formamos parte de un equipo, no es que si subimos código malo faltemos el respeto al resto del equipo. Nos lo faltamos a nosotros mismos. Porque en algún futuro la mierda nos salpicará. Perdonad si mi lenguaje es un poco así duro, pero son cosas que pasan. Un momento, que se ha doblado un poco. ¿Se me oye? ¿Ok? Bien. Uno, otro de los motivos que yo veo por el cual hay que limpiar el código es porque se aumenta la productividad. Como he dicho antes, cuando hay un fallo, normalmente, si tardamos dos días en encontrar la zona del código donde está el fallo, no somos productivos. Entonces, para evitar eso, dejemos un código elegible, un código bien limpito, algo que todo el mundo pueda entender. Y ya, por último, es que cuando alguien nuevo se incorpora al proyecto, será productivo más rápidamente. Por poneros un ejemplo, en el equipo en el que estoy ha entrado una persona nueva. En dos semanas que lleva, ya ha sido capaz de hacer test no funcionales de la aplicación. Solo leyendo el código ha sido capaz de hacer modificaciones. Y realmente preguntarme por funcionalidades concretas o preguntar a alguien del equipo, solo lo ha tenido que hacer una vez en dos semanas. Quiere decir que esa persona ya se puede desenvolver libremente, entre comillas, para poder arreglar fallos, hacer nuevas funcionalidades, hacer test, algo que si es un código ilegible, sería totalmente imposible. Bien, diréis, ¿por qué falto el respeto al equipo? Ya lo he dicho, porque se pierde el tiempo en entender el código. El tiempo es dinero. No sé si vuestro tiempo será dinero, pero el mío sí. Entonces, si el tiempo es dinero y tengo que perder tiempo en entender un código, aunque sea el mío propio, me estás faltando al respeto. Bien, una vez, si tenéis alguna duda, cortadme sin problema. Una vez que hemos visto los motivos por los cuales hay que limpiar el código, vamos a aprender a limpiar un poco. En un principio vamos a ver normas básicas, como son el nombrado de clases, de métodos, los principios solid, por qué no hay que volver a reescribir. Y ya muy por encima veremos lo que es el principio KISS, pero lo veremos muy por encima porque eso nos puede llevar a otra charla. Bien, lo primero de todo, ¿qué necesitamos para limpiar el código? Refactorizar. Y una base de test muy grande, que eso es importante. ¿Por qué tenemos que refactorizar? Pues para que nuestro código no sea esto. Una casa llena de mierda, básicamente, porque sí, o sea, si quieres que te llamen cerdo, pues deja tu código así. Yo no lo recomiendo. Bien, ¿qué refactorizar? De aquí, ¿quién sabe lo que es refactorizar? ¿Quién no lo sabe? Hay bastante gente por este lado, ¿nadie lo sabe? Venga, venga, animaros. Ahí, ahí, bien. Bueno, pues yo os lo explico, básicamente, a los que no lo sepáis. Aquí, bueno, no leáis esto, porque esto se me ocurrió, pues, de paranoia mental. Pero, básicamente, refactorizar es traducir algo que no se entiende a algo que sea legible. Imaginaros que yo tengo un manuscrito que está escrito en checheno, que no entiende ni Dios de aquí. A no ser que alguien hable de checheno, ¿eh? No lo sé. Entonces, ¿qué es lo que hago para que otra persona lo entienda? Lo traduzco. Estoy refactorizando. Una vez que lo traduzco al castellano, ya lo entendéis, ya es legible. Ya podéis entenderlo y modificarlo, si hace falta. Bien, vamos a empezar con el nombrado de clases. ¿Qué es lo que hace falta para tener un buen nombrado de clases? Bueno, una clase nos tiene que decir exactamente lo que hace. Eso es muy importante. Cuando nombramos una clase, la clase nos tiene que decir, hago esto, en el primer golpe de vista. Nos tiene que hablar de la funcionalidad. El nombre nos tiene que abstraer de la funcionalidad de negocio. Quiere decir que no tenemos que saber cómo está implementada por dentro. Y, normalmente, un mal nombre indicará que existen otros smells de código. Bien, por poneros un ejemplo, las clases muy genéricas tienen un mal nombre. Estas, por ejemplo, ¿quién no ha visto clase controller, model, application, DAO? Yo veo eso y digo, no sé lo que hace. Tenemos otra versión que es directamente ponerle una abreviatura del nombre de la aplicación y acabado con algo muy genérico. Por ejemplo, estos ejemplos están sacados de una aplicación bancaria. COPDAO con main, pues es lo mismo. No sé lo que hace. Tengo que meterme en la clase. Yo os voy a decir lo que hace una de estas clases, la COPDAO, porque es cómo se seguirá el ejemplo en el resto de la charla. Esa clase lo que hace es actualizar unos catálogos, que a nadie le importa lo que sean los catálogos. Yo no lo aprendí en cuatro años, no lo voy a aprender ahora. Así que, bueno, entonces yo lo que quiero es una clase que me diga exactamente que hago operaciones sobre catálogos. COPDAO no es buen nombre. Es mejor nombre este, catalog, que está dentro del paquete operations. Cualquier desarrollador que vea un paquete que se llama operations con una clase catalog, no tiene que pensar mucho para saber que estoy haciendo operaciones sobre catálogos. Lo que hace dentro, ya me da igual de momento, ya sé que hace operaciones. Entonces, con este nombre lo que estamos consiguiendo es que en el primer golpe de vista, un desarrollador no tenga que leerse lo que hay dentro de la clase, solo tiene que ver el nombre. Bien, igual que hay que tener un buen nombrado de clases, hay que tener un buen nombrado de los métodos. Básicamente, las normas que se siguen son muy parecidas a las de las clases. Por ejemplo, el nombre del método me tiene que decir directamente lo que está haciendo. Pues método A con parámetro string Y no me dice absolutamente nada. Los métodos tienen que indicar acciones, acciones sobre cosas. Estos son ejemplos tomados en Java, o sea, cuando digo acciones sobre cosas me refiero a acciones sobre objetos. Ahora veremos un ejemplo en el cual no se está cumpliendo esto y puede haber bastantes problemas. El nombre del método me tiene que decir exactamente el que hace, pero no cómo lo hace. Muchas veces habréis visto nombres tipo actualizar libros con tapa roja, por ejemplo. Me está diciendo cómo lo hace. Y por último, esto ya es cosecha propia, es que un buen nombre no debe indicar la tecnología que se use. Bien, vamos a ver nuestra clase copdao en el cual tenemos una actualización de un catálogo. Y dice, sí, me está diciendo que actualice un catálogo de productos con un tipo string. Yo veo esto y digo, ¿qué está haciendo? ¿Qué actualiza? ¿Una cadena? Luego, a lo mejor dentro llama una base de datos. Me tengo que imaginar muchas cosas. Muchas veces es mejor darle una pensada y vamos a hacer una pequeña modificación en nuestra clase catálogo, en el cual llamamos a un método que se llama update y un producto. Aquí sabemos exactamente lo que estamos actualizando. Actualizamos un producto. ¿Cómo lo hace por dentro? Me da igual. La ventaja que tenemos de esto sobre esto es que con esto podemos hacer un test. Podemos moquear un producto entero. Aquí no sabemos los datos exactos que deberíamos meter para que el test fuera válido. Bien, pues aquí es lo mismo. Si llega un desarrollador y le dicen, oye, es que es que mira, la actualización de catálogos falla. ¿Cuál sería más fácil viendo el nombre de saber dónde está el fallo? Yo creo que en ese de ahí. Puede que esté equivocado. Bien, una vez que llegamos a esto vamos a empezar con los principios solid. Y empezamos con... ¿Quién de aquí no conoce los principios solid? Vale, muy poquitos. Vale, o sea, la mayoría los conocéis, ¿no? Estáis familiarizados con ellos. ¿Los soléis usar en el trabajo? Sí, bastante. Vale, perfecto. Ok, bien, el principio de única responsabilidad es el primero de todos. Este lo que dice, bueno, se aplica, todos estos principios, excepto uno, se aplican tanto a métodos como a clases. La definición, básicamente, es que una clase o método solo tiene un motivo para cambiar. Ahora veremos eso. Pero una forma de saber si tu clase o método no cumple la responsabilidad única es por el naming. Por eso lo he explicado antes de todo. Vamos a ver un ejemplo con nuestra clase copdao y con nuestra clase catálogo. Supongamos que desde negocio nos dicen ahora, oye, es que es que mira, me ha molado tu mierda de código y quiero que me actualices dos catálogos más. Vale, uno de estrategias y otro de grupos. Si llego yo, aquí digo, ya que les gusta la mierda, control C, control V, pim, pam, pim, pam, y les planto esto. De puta madre. Vamos a ver si cumplen la responsabilidad única. Vamos a coger y decimos, vale, copdao y actualizo catálogos. De momento, una cosa que no tiene nada que ver con la otra, pero vamos a cambiar el nombre de copdao y vamos a llamar a la clase como se debería llamar. Vemos los métodos y vamos a llamarla, por ejemplo, actualizador de catálogo de productos, estrategias y grupos. Ya hay algo chirría, ¿no? De que estoy haciendo tres cosas dentro de la clase. Pero no solo eso, si queremos ver los ejes de cambio que tiene esta clase, puede haber ejes de cambio diferentes en los tres métodos. Entonces, si yo puedo cambiar tres métodos de tres formas diferentes, es que estoy haciendo tres cosas diferentes. Eso debería ir o en clases diferentes o a lo mejor haciendo una refactorización es una clase. Nada más. Eso ya se podría ver en un futuro. Por ejemplo, si tenemos esto, pues, si cumple responsabilidad única. Ojo, responsabilidad única no quiere decir que tenga un solo método. O sea, porque esta clase catálogo, por ejemplo, puede ser un CRUD. Responsabilidad única refiere al tipo de cambios. Pues, pues, vemos que la clase catálogo, efectivamente, lo único que hace son operaciones sobre catálogos. Cumple responsabilidad única. Pues, aquí estamos en las mismas. Supongamos que empiezan a fallar todos los catálogos. ¿Qué será más fácil cambiar? ¿Una clase que hace una cosa o una clase con tres métodos? Que tienes que mirar los tres métodos y cambiarlos. Yo creo que realmente lo que es más fácil es cambiar uno. O sea, no sé. Eso no sé si lo veréis vosotros igual. Yo sí. Una vez visto esto, vamos a ver el segundo principio, que es abierto-cerrado. Este principio dice que todas las clases y métodos tienen que estar abiertas a la extensibilidad y cerradas a la modificación. Básicamente, lo que quiere decir es que si tengo nuevos requisitos, no tengo que modificar lo anterior. Es algo muy típico. Pues, me llega un requisito nuevo y, hostias, voy a modificar esto. Vale. Eso hay que empezar a cambiarlo. Incluso si el requisito deja de existir, bastaría con borrar la clase o la forma en que configuramos la llamada a esa clase. Ya eso se verá más adelante en la charla. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Recordemos la clase copdown. ¿Qué ha pasado con esta clase cuando hemos querido meter más actualizaciones? Hemos tenido que modificarla, ¿no? Hemos tenido que añadir. Hemos metido dos métodos. Bueno, quiere decir que la hemos modificado. Quiere decir que el principio abierto o cerrado lo hemos roto. ¿Qué pasa si hubiéramos seguido nuestra clase catalog? Bueno, pues, con nuestra clase catalog yo tengo una implementación. Por simplicidad, vamos a suponer que los catálogos se actualizan igual. O sea, tengo una implementación y lo único que tengo que hacer es ir modificando sus instancias. Y yo tengo en una clase externa, tengo una instancia de producto, otra de estrategia y otro de grupo. Pues, supongamos que en un futuro entra otro tipo de catálogo. Lo único que tengo que hacer es una instancia nueva y un updatado nuevo. En la otra forma que tengo que hacer, tengo que coger un método nuevo, copiar lo que tengo en el otro, utilizar el control-c, control-v y seguir metiendo más mierda sobre lo que tenemos. Pues, entonces, cumpliendo esto, tenemos una forma sencilla de adaptarnos a los cambios. Vosotros diréis, bueno, es que me da igual si yo puedo meter nuevas actualizaciones con control-c, control-v. Vale, imagínate que te cambien los requisitos y ahora te dicen es que en vez de actualizar solo catálogos, tienes que actualizarlos en diferentes tipos de repositorios. Tienes, por ejemplo, uno en HDFS y una tabla de Cassandra. Y el de productos, el catálogo de productos lo actualizas en HDFS, el de grupos HDFS y Cassandra y el de estrategias en todo. Pues ahí ya nuestro código antiguo se queda, nuestra clase de codos se queda en algo como esto. Tengo que empezar a meter métodos privados, tengo que tener los requisitos aquí al lado, porque decir, hostias, que esto, a ver si falla algo. Sin embargo, si hubieran cumplido abierto o cerrado, lo único que tengo que hacer es, yo me creo tres clases, tres clases, una para cada repositorio y en la clase que instancia todos los repositorios, llamo los updates. Supongamos que en un futuro aparece otro tipo de repositorio que quieren que se almacenen los catálogos en un pendrive que está en casa del jefe. Pues tú lo único que tienes que hacer es implementar una nueva clase, un nuevo catálogo, y coger y llamarlo en la clase controladora. Entonces no tienes que modificar nada de lo que existe anteriormente, solo tendrás que modificarlo, solo tienes que modificar esa clase controladora y en el caso de que tuvieras que eliminar repositorios, solo tienes que eliminar la clase y sus instancias, nada más. Una vez visto este principio, vamos a ver el tercero. Esta señora, por si no la conocéis, es Lyskov. Es la que anunció el principio de sustitución de Lyskov. El principio de sustitución de Lyskov dice que se aplica para herencia. Y dice que yo puedo sustituir las instancias de la clase padre por cualquiera de sus clases hijas sin variar el comportamiento. Esto dicho así, pues yo para preparar la charla se lo explicaba a mi novia que no sabe de informática y se lo expliqué así y básicamente pues me dijo, no he entendido una mierda. Por vuestras caras veo que vosotros ya habéis entendido algo. Vale, en otras palabras, que yo no puedo modificar la clase padre. ¿Cuántos de vosotros programáis en Java? Vale, ¿cuántos de vosotros habéis visto el típico método que hereda, se hace un override y dentro se hace una implementación nueva diferente a la de la clase padre? ¿Y no sabéis que hago la santísima del que hizo eso? Vale, o sea, ¿por qué? Por algo muy simple. Vale, pues básicamente lo que ha pasado es esto. Han dicho, vamos a coger nuestra clase copdao y lo que ha pasado es que el que lo ha hecho ha dicho, bueno, para no modificar la clase padre, reescribo todos los de la clase hija, hago una clase hija y los reescribo. Y así si desde negocio no quieren cambiar, pues solo borro esta clase, vale. Y entonces me encuentro con esto, me encuentro con que se está intentando instanciar una clase copdao con la clase hija. Bien, se llama al método actualice catalogs, ¿alguien sabe qué es lo que pasa? Que llama al de la clase padre, no al de la hija, porque el compilador por debajo está mirando la inferencia de tipos. Este es uno de los fallos que puede llegar a pasar y es muy difícil de comprobar qué es lo que pasa. Esto es mucho tiempo lo que se puede perder, yo lo he perdido, ¿eh? O sea, bien, pues aquí esto, un ejemplo que te dicen, oye, pues tienes que hacer una idéntica a la clase hija, pero con un método idéntico a la de la clase padre y añadiendo un método más. Esto es una pirueta que se me ocurrió. Pues no puedes utilizar ni herencia ni interfaces, tienes que implementar la clase otra vez de nuevo. Entonces tienes que reescribir código y reescribir y reescribir todo por no cumplir un simple principio. O sea, siguiente principio es el de la segregación de interfaces. Este principio dice que es mejor tener interfaces muy pequeñas que grandes interfaces muy generales. Esto, bueno, pues dicho así, pues suena un poco, dices, sí, ¿qué hago? ¿Interfaces de un método? No, hombre, esto es para este ejemplo. O sea, pero, básicamente, lo que pasa cuando no cumples este principio es eso, que tienes clases muy grandes, tipo cajón desastre. Normalmente, bueno, normalmente no, siempre. Si no cumples este principio, el de segregación de interfaces, tampoco vas a cumplir ni responsabilidad única ni abierto o cerrado. El del ISCOF, si utilizas herencia, tampoco lo cumplirás seguramente. Yo es que normalmente no suelo utilizar herencia. Bien, esto, nuestra clase COPDAU, es un ejemplo claro de cómo no se está cumpliendo segregación de interfaces. Aquí se están actualizando en la misma clase todo tipo de catálogos. Y si en un futuro, y dicen, y por si acaso en un futuro tengo otro tipo de catálogos, también lo meto. Bien. Esto es una clase muy grande en la cual intento hacer demasiadas cosas. Se rompe única responsabilidad, pero lo que quiero que veáis es eso, es la generalidad que se intenta hacer al crear demasiados métodos que actualizan demasiadas cosas. Yo podría haber hecho algo como esto, como primera aproximación, digo, bueno, pues lo que hago es que actualizo los catálogos de productos, los de grupos y los de estrategias. ¿Qué pasa? Aquí no estoy cumpliendo ni responsabilidad única ni abierto o cerrado. Hace falta que lo explique por qué no se cumple. El que cae, otorga. Vale. Entonces, podemos hacer algo como esto. Podemos coger, en vez de eso, pues lo que hicimos con abierto o cerrado. Se crea un catálogo para cada tipo de persistencia y que implemente una interfaz. Para cumplir segregación de interfaces no hace falta que implemente la interfaz. O sea, yo es que lo puse porque viene de formación profesional. Vale. Entonces, ¿qué hemos ganado al cumplir segregación de interfaces? Pues bueno, de momento hemos ganado que no tenemos que buscar en un revoltijo gigantesco de métodos públicos y privados donde puede estar fallando una cosa o donde tenemos que modificar otra. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, supongamos que falla el repositorio de HDFS. Pues nos vamos a la clase esa, al método update y lo miramos. Vamos, en este caso, como eran interfaces muy grandes, hay que mirar en muchísimos métodos, tanto públicos como privados. Bien, el último de los sólidos es inversión de dependencias. La inversión de dependencias lo que nos dice es que tenemos que implementar en base a abstracciones y no a concreciones. Un framework maldito que lo implementa es Spring. ¿Quién usa Spring aquí? Os compadezco. O sea, sí, es Spring. Hay mucha gente que confunde inyección de dependencia, que dice que la inyección de dependencia la inventó Spring. Bueno, pues... O sea... Bien. Lo que he dicho. Tenemos que implementar en base a abstracciones y no a concreciones. ¿Por qué? Porque cuando implementamos en base a concreciones, cerramos nuestro software al cambio. Entonces, las concreciones pueden cambiar, pero las abstracciones no. Vamos a ver el ejemplo. Pues tenemos nuestra clase COVDAO y fijaros, imaginaos que yo quiero actualizar todo del tirón. ¿Qué es lo que ha hecho aquí el desarrollador? Ha creado un método, aquí arriba, no sé si se ve bien, en el cual llama a los métodos pequeñitos, mete como parámetro los identificadores y total. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si cambia la asignatura del método, tenemos que cambiar todas las llamadas. Imaginaos que de repente hay un tipo de catálogo que ya no se actualiza. Pues esa asignatura cambia. Supongamos que es el segundo, el de estrategia. Un desarrollador malo, normalmente lo que haría sería... Bueno, como ya ese catálogo no se actualiza, lo que hago es que lo borro de aquí y pongo un nul en medio. Eso ya es otra cosa, pero eso ya cada loco con su mierda, como digo yo. O sea, pero bueno. Entonces, para evitar esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues muy simple. Vamos a hacer que todas estas clases implementen una abstracción. Porque yo, ¿qué es lo que quiero realmente? A mí me da igual dónde voy a actualizar el catálogo. Yo lo que quiero es actualizarlo. Donde lo actualice me la trae al fresco, básicamente. Ya lo actualizaré yo donde quiera. Y eso es básicamente, con que me implemente esa interfaz, es suficiente. Pero ojo, lo de implementar la interfaz tiene que ser algo útil. Porque yo he visto esto, que simplemente una interfaz y de repente te plantan este chorugo. Que dices, pero tío, que coges y dices, si es que me implementa la interfaz, le meto todos los parámetros por el constructor y estamos en la misma que en COVDAO. Como nos cambia la asignatura del constructor, hay quien dice, bueno, te lo meto en un patrón builder y resulta que tienes más patrones builder en el código que en ningún otro lado. Lo que deberíamos hacer es algo más o menos como esto. Vamos a cambiar la clase catálogo. Ahora le metemos un ítem, que es una clase nuestra. Y nuestras clases implementan ese catálogo. Incluso lo que podemos llegar a hacer es, imaginaos que yo en un futuro tengo un catálogo que solo quiero actualizarlo en función de una condición que se cumpla. Pues puedo tener unos catálogos en el cual yo le meto por el constructor un catálogo y una condición y lo que hago es, si se cumple esa condición, lo actualizo. Ya puedo empezar a crear diferentes abstracciones de catálogos. Solo por utilizar la interfaz. Pero yo lo que quiero es actualizar esos catálogos. Pues yo tengo una clase tal como esta, puede que no esté correcta porque lo hice con el sublime y hace tiempo que no programo en Java, pero bueno. Lo que hacemos es que tenemos una lista de catálogos que le pasamos por el constructor. Me da igual los catálogos que sean. Y luego en el método update, lo único que hago es que llamo a todos los updates de esos catálogos. Ahí ya me da igual. Estoy abstraído totalmente de la persistencia, del tipo de elemento que sea. Estoy abstraído de muchísimas cosas que con la concreción es imposible. Imaginaos que yo en un futuro me dicen, oye, que la mitad de los catálogos, que todos los catálogos de HDFS desaparecen. Pues donde configure esta clase solo tengo que eliminarlos de ahí. O sea, lo que ganamos con la inversión de dependencias es brutal. Bien, ¿todo correcto hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Me queréis tirar piedras? ¿Insultarme? No, vale. Vamos a ver ahora esto en cuanto a solid. Ahora vamos a ver una serie de principios. El dry. ¿Alguien conoce lo que es la violación del dry? ¿Solo tú? Joder, venga, vamos, animaros. Vale, pues es básicamente no escribas lo mismo 10.000 veces. O sea, esto es el típico control-c, control-v. ¿Cuántos de vosotros utilicéis el control-c, control-v para desarrollar? Venga, decir la verdad, hombre. Vale, pues lo que podéis hacer es, yo como consejo, cuando vayáis a hacer control-c, control-v, coges una radial y os cortáis la mano. Es para aprender, más que nada, ¿eh? O sea, es tipo talibán, pero funciona. ¿Por qué? Porque es mejor, yo cuando tengo que cambiar una cosa, un error es mejor cambiarlo en un sitio que en dos. Esta frase suena mucho a Rajoy, pero no. O sea, es mejor cambiarlo en uno. O sea, lo que quiero decir, si tú tienes el mismo código desperdigado por 10.000 clases, cuando ese código te cambie, vas a tener un problema, vas a tener que modificarlo en 10.000 clases. Vamos a ver un ejemplo con nuestra clase, la cop-down. Esto es una implementación real, ¿eh? Que es lo triste. Sí, o sea, esto lo que es, es. Son tres métodos que insertan datos en tres tablas diferentes y resulta que los identificadores se meten como parámetros. Bueno, aquí lo que hay es una mala, parece que hay un mal diseño de la base de datos, porque han utilizado tres tablas cuando pueden utilizar una y un discriminador. Pero bueno, eso ya va aparte. Pero tenemos la misma funcionalidad en tres métodos. En este caso están en la misma clase, que dirás, bueno, no pasa nada, ahora veremos si pasa algo o no pasa. En cambio, si hacemos algo como esto, en el cual generamos dinámicamente nuestra query, nuestro insert, en el tipo item le metemos un tipo, que sería la tabla, luego le metemos el valor de los atributos en el description y el, digo, el valor, el nombre de los atributos en el description y el valor en el value, este método lo podemos utilizar para insertar en cualquier tipo de tabla que cumpla ese esquema solo jugando con el objeto item. Bien, hay quien dirá, bueno, pues esto, sí, mira Álvaro, está muy bien, pero no le veo sentido. Vale, tú imagínate que desde negocios se dan cuenta que ha habido un problema de diseño en la base de datos y tienen que modificar este método, este método y ese método. ¿Qué es más fácil, modificar esos tres métodos o modificar solo uno? Porque hay que modificar estos tres métodos, unificarlo en uno, buscar todas las llamadas a cada uno de los métodos y hacer la modificación. Yo veo muchísimos puntos de fallo ahí. Aquí el único punto de fallo es que el tío sea manco y no sepa escribir una puta query. Básicamente. O sea, pero bueno. Bien, vamos a ver el de la trazabilidad del error. Básicamente es, nosotros tenemos un software que decimos, bueno, yo es que programo muy bien, no sé qué, tú puedes programar muy bien, ser el mejor desarrollador del mundo, puedes ser el purto Martin C. Fowler que siempre vas a tener fallos en tu software. Siempre. Entonces, lo que tenemos que lograr es que en el momento que se encuentre ese fallo, se pueda localizar de la forma más simple posible. Más simple posible. ¿Cómo conseguimos eso? Así no. ¿Por qué? Porque esto no me da ninguna información. Esto como pete, a lo mejor me puede capturar la excepción un poco más arriba y voy a tener un chorizo de traza que no hay Dios que lo encuentre. Que eso sí que es hacer Big Data de logs. O sea, sí, sí, de hecho, o sea, entonces, con hacer algo como esto, que es capturar el tipo de excepción, utilizar un log, ¿cuántos de aquí no utilizan log? Todos usáis log, ¿no? ¿Y cuántos ponéis el mensaje bien? Correcto, que ponga el tipo de query, la clase donde se ha producido el error, ole, muy bien, te voy a dar 50 euros, una camiseta te has ganado. O sea, sí, es que a mí me ha pasado que por no tener esta línea, te tiras horas buscando el error. Entonces, si llamo a un usuario y dice, oye, es que me ha petado la aplicación, es más fácil coger y decirle, espera, que miro el log y busco un mensaje que conozco que no buscar una traza desconocida. Es simplemente eso, eso es la trazabilidad del error. Por último, Kiss. Bien, es algo simple. No intentes resolver problemas hasta que aparezcan. Y evitar el overdesign innecesario. Esto, pues simplemente os voy a poner ejemplo de una clase que no cumple Kiss. También está en producción, no os asustéis, porque esto es muy duro. Esto es un método, ¿eh? No sé qué cojones hace. Os lo juro que lo he intentado, ¿eh? Estuve el otro día media hora, dos horas, intentando saber qué hacía. Llamé al tío que lo hizo y tampoco lo sabía. O sea, vamos. Mierda dentro de un método, hacerlo en varios métodos. O mierda que se entienda, aunque sea. Sí, o sea, no, yo, o sea, suena gracioso, pero os digo que esto es real, que esto está en producción. O sea, bien. Ahora vamos a unos métodos que utilizamos nosotros en nuestro equipo para que el código, lo llamo código basura, porque sí, no llega a la rama máster. Utilizamos tres formas, básicamente. La primera, el Boy Scout. ¿Cuántos de aquí sabéis lo que es la programación del Boy Scout? Tú te sabes todas, tío. O sea, ya... Vale, pues para los que no lo sepan, os lo cuento. Los Boy Scout cuando van al campo lo dejan más limpio de lo que estaban. Vosotros con el código tendréis que hacer lo mismo. Ojo, no volverse locos. ¿Por qué? Primero, para hacer el Boy Scout hace falta una base de test bastante interesante. Porque tú si haces un cambio tienes que saber que todo sigue en verde. Pero ¿por qué se hace el Boy Scout? Porque el código es del equipo. Entonces, todo el equipo, o sea, no solo yo, todo el equipo es responsable de ese código. Pues... Pero el Boy Scout... No hay que hacer refactorizaciones grandes. Si yo cojo y yo tengo... Yo estoy haciendo una tarea que sea, por ejemplo, crear autorizador. Y lo tengo estimado en cinco puntos de historia. Y yo veo que hay algo que está muy chungo, muy chungo, muy chungo. Pero me sube a diez puntos de historia. Y ya está estimado en cinco. No perdamos el foco de la tarea. Abrimos una ISU, lo ponemos como deuda técnica y nuestro Product Owner ya lo priorizará, digo yo. En nuestro caso, yo tengo la suerte que en el equipo de Gosec tenemos un Product Owner que estas cosas nos permite hacerlas. ¿Vale? O sea, y esto es básicamente lo que estaba contando. Lo siguiente. La mitad más uno. ¿Alguien sabe lo que es la mitad más uno? ¿No? ¿No sabéis lo que es la mitad más uno? Vale, pues la mitad más uno son los barras bravas del Boca Junior. No es broma, pero también es una forma de admitir código en las PRs. Consiste en lo siguiente. Yo como desarrollador, o sea, como desarrollador, desarrollo un código. Y hago una pull request. ¿Cuántos de aquí no saben lo que es una pull request? Vale, poquita gente. Bueno, una pull request es como pedir autorización para hacer un merge de tu rama con master. ¿No? Entonces, antes de hacer ese merge, lo que se hace es que la mitad de los miembros del equipo más uno tienen que aceptarla. Se suele aceptar con un más uno. Entonces, lo que se hace es, normalmente nosotros lo que hacemos en Gosec es asignamos a X personas, porque asignamos a X personas que son los revisores. Si esos revisores ponen más uno, que suele ser el caso menos probable, o ponen comentarios. Oye, ¿esto por qué? ¿Esto por qué no tal? Y nosotros con esos comentarios podemos o rebatirlos o hacer la modificación. Ojo, cuando digo la mitad más uno o que asignamos a gente, no quiere decir que solo esos revisores puedan revisar la PR. He dicho que el código es del equipo. Quiere decir que cualquier miembro del equipo esté invitado a revisarlo, aunque no esté asignado. Imaginaros que yo cojo, a mí no me ha asignado, pero me da por revisar la PR y veo, pues yo que sé. A igual a nul. Pues eso no lo voy a admitir ni de coña. O sea, y lo pongo. O sea, y me lo puedo justificar. Pues como miembro del equipo, mientras lo justifique, yo puedo denegar una PR. Con esto lo que estás haciendo son dos cosas. La primera, estás evitando que mucho código que no se entienda, suba para arriba. ¿Por qué? Porque hay gente que lo ha revisado y si no lo entiende te va a decir, tío, no lo entiendo. Cámbiamelo. Y por otro lado, haces que todo el equipo esté involucrado en el proceso de limpieza de código. ¿Por qué? Porque una vez que ya ha sido aceptada la PR, ya no vale decir, es que lo hizo no sé quién. No, porque ha sido aceptada por el equipo. La siguiente. Esta es el Code Review. El Code Review es la mitad más uno en versión a lo bestia. Es un combate de UFC de código. Sí. Es, te juntas tú con todo el equipo en una sala. O sea, explicas tu código y la última frase que dices es, destrípamelo. Y está todo el equipo metiendo hostias ahí. O sea, apa, apa. ¿Qué pasa? Lo que se consigue con eso es que se suele hacer con código muy largo, ¿eh? Se hace con código muy largo. Lo que se consigue con eso es que primero todo el equipo entienda lo que se ha hecho y además todo el... Yo, que puedo programar de una forma, al tener la revisión de todo el equipo y estar siendo destripada por la diferente gente del equipo, hace que todo el equipo más o menos se acabe programando de una forma parecida. Sí, piense de una forma más o menos parecida. Entonces, de esa forma evitas, en lo que llamo yo, el caso del gurú, que es el típico que lleva 15 años en una empresa, que hizo una aplicación, pues que yo que sé, que contaba el número de visitas que hacían al jefe y desde ese día es el que más sabe de programación. Aquí no, porque como necesitas que todo el equipo, todo el equipo te enseña más o menos a programar. Bien, ya por último, esto es algo porque yo siempre en mi empresa digo que quiero hacer un calvo. Pues, muchas gracias y recordad que hay que ser limpios. Por respeto no solo a el equipo, sino a vosotros. Esto ha sido todo. Antes de las preguntas, recordaros que en mi empresa, en Estratio, están buscando talento. Si queréis enviar a people.estratio.com vuestro currículum, que se han cogido a un personaje como yo, cogen a cualquiera. Sí, o sea, vamos, hay gente de todo tipo, pero... Y ya dicho esto, ¿tenéis alguna pregunta? Toma una camiseta, que me han dicho que es el a del que me pregunte. Bueno, muchas gracias. De nada, hombre. Y bueno, ahora sí, pasamos a la pregunta. Ya te dejo a ti solo, digo... Bueno, ¿tú tienes una pregunta? Buenas tardes, bueno, gracias por la camiseta. Yo tengo una pregunta porque cuando hablas de equipo, claro, yo he trabajado en equipos de dos y en equipos de cien. No veo que no... O sea, si juntamos a cien en una sala a machacar un código, el que lo presenta llora. Y si vamos dos... Entonces, ¿cómo son tus equipos y qué tipo de dinámica...? Vale. Un equipo de cien personas, no es solo que no lo puedas meter en una sala, es inmantenible. Básicamente, yo he trabajado en equipos de tres personas, por ejemplo, y hemos destripado... Cuando empezamos con el tema este de la seguridad, éramos tres personas. Nosotros utilizamos Scrum, y Scrum te recomienda que tu equipo sea un máximo de nueve personas. Y se nota bastante, cuando son nueve, que los canales de comunicación, el tema de reuniones, el tema... Es bastante complejo. Si es un equipo de cien personas, obviamente no los puedes meter en una sala. Y ahí, o sea, no sabría qué decirte. ¿Qué se puede hacer? Básicamente, yo lo que haría... O sea, y así, a bote pronto, una idea loca. O sea, como si me hubiera comido algo del SD, más o menos. Una idea loca. Sería, primero hago la PR, y todos los que no estén conformes, me los meto en una sala y que empiecen a destripar. Claro, no, o sea, me los meten... Hombre, a cien personas, tampoco puedes decir, oye, porque se puede enterar todo el día. O sea, ¿alguna pregunta más por una camiseta a la una? Sí, yo tengo una pregunta. Vale, es ver... ¡Pasársela, anda! Ah, coño, que es ahí. Te quería preguntar qué opinas o si usáis herramientas de análisis de código tipo Sonar, por ejemplo. Sí, a ver, las herramientas de análisis de código nosotros las estamos utilizando, pero ya en el Jenkins. Para mi gusto es bastante útil. Son bastante útiles porque te dan una información, te dan muchísima información, pero no solo por la información, sino que te deniegan, muchas veces te deniegan código. Digo, yo una vez escuché que había gente que se quejaba porque el Sonar, o sea, había llegado unos parámetros en el cual le denegaba hacer un merge de un if con 50 opciones. Claro, yo lo primero que pensé es... ¿En serio te preguntas por qué te lo deniega? O sea, el Sonar se ha cagado en ti seguro, o sea, lo has puesto ahí, o sea, 64 cores de un clúster de 100 máquinas. No, pero que yo lo veo bien, o sea, pero siempre no hay que perder el foco. O sea, la calidad del código, como he dicho antes, el Sonar te da unos parámetros de análisis. Pues el número de if, el número de veces que llamas a una clase, el número de variables, no sé todos los parámetros que tiene, pero al final nosotros tenemos que desarrollar para humanos, que somos, o sea, al final una máquina tú la puedes configurar para ciertas cosas, pero mi código lo tienes que entender tú y lo tiene que entender él. Es igual que muchas veces dicen, ¿por qué programas en inglés? Pues porque mira, porque yo mi código quiero que lo entienda un inglés, un alemán y un ruso. Por desgracia, en castellano un ruso no me va a entender, pero en inglés sí. Pues es eso, es programar para humanos. Está muy bien, pero no puedo usarla continuamente. Pues sí, para meterla en una herramienta en integración continua, está perfecto. Está perfecto porque además te da unos números y eso te da una calidad de código, una calidad externa al equipo que te dice alguien, oye, tienes que cumplir esto. ¿Te he respondido? Sí, sí, no, era por ver en qué parte del proceso utilizabais. Gracias. Venga, que queda una camiseta. Una más, una más solo. Ahí, a por otro. ¡Olé! Yo te quería preguntar, esto de la mitad más uno, para probar las pull requests, no se hace mucho, muy pesado revisar tanto porque... Bien. Si se hace muy pesado, bien, hay un secreto. Las pull requests tienen que ser pequeñitas. Pues precisamente te iba a preguntar, o sea, ¿cómo de grande harías la pull request? Porque el equipo lo tiene que revisar uno y según qué día me paso el día revisando. Claro, vale, el tamaño de la pull request, bueno, a ver, nosotros en el equipo han llegado pull requests bastante grandes, ¿eh? O sea, y la persona que ha hecho la pull request ha tenido que escoger por sorteo, quienes lo revisan, y poner por el Slack, lo siento, te ha tocado. O sea, sí, ¿eh? O sea, lo siento, te ha tocado, que dices, quiero ver ese sorteo, que yo no me lo creo. Sí, no, pero eso suele ser un caso pequeño. Lo que hacemos normalmente es que cuando ya vemos que la pull request se va a ir de madre, o sea, hay dos opciones, te cuento primero la más sencilla. Cuando vemos que se va a ir de madre, pedimos un code review, que es más simple. ¿Por qué? Porque en media hora, en 10-15 minutos, puedes explicar todo lo que has hecho, por muchas clases que hayas tocado. Otra forma, pues, otra forma es cuando ves que va a ser también muy grande, lo que hacemos son checkpoint, ¿no? ¿Qué es? Yo cojo desarrollo, o sea, no desarrollo la tarea entera, desarrollo una parte muy pequeñita, pa, 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 que a lo mejor sean, modifico, hago dos clases pequeñitas, hago el checkpoint, hago la PR, y sé que dos clases muy pequeñitas me las van a revisar como mucho en media hora. Mientras tanto, yo, aunque he hecho la PR, yo puedo seguir desarrollando sobre esa PR, porque me puedo hacer otra rama, seguir desarrollando, pa, 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 y así, con pequeñas PRs, haciendo los checkpoint, evitas tener una PR gigantesca, que tengas que poner por el slagoyes, mira, lo siento, te ha tocado. Claro, entonces, es o separar o hacer un code review. Pero eso ya es ponerse de acuerdo el equipo. Nosotros, por ejemplo, en una retro salió eso, que las PRs no podían ocupar más de no sé cuánto. Pues ya con eso te estás garantizando que alguna puede que entre, pero tiene que ser muy complejo para que entre. ¿Alguna más que no quedan camisetas? No, no, lo siento, pero ya no te dejo más preguntas. Vale, ok, no pasa nada. Bueno, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Aplausos.